Hola, yo soy Carulla, bienvenidos al show de Carulla parte 2 Bienvenidos al show de Carulla, en su segunda edición tenemos a nuestra primer participante y anfitriona de este show Carolina Martínez González alias Carulla Ella es una youtuber, reposera, bailarina, cursa el sexto grado de primaria y tiene 11 años En esta ocasión tenemos a un nuevo competidor, el macho alfa de este grupo, él es Santiago Letamendi, león Es un fanático de jugar Xbox, el juego Fortnite, tiene 11 años de edad, es un tenista profesional reconocido mundialmente Le encanta el sashimi de azul y su color favorito es el negro Y la bella y hermosa chica que nos acompañará es Natalia Milan, alias Natalia Ella puso el sexto grado y tiene 11 años de edad, es bailarina, es ex campeona mundial de tenis, es fan número uno de Carulla Hasta que gane este concurso, le encanta la lasaña de la Elvira Debido al éxito obtenido en el primer show de Carulla, regresa la tan esperada ronda de preguntas capciosas Para llevar a cabo esta sección, deberán tener las manos en la parte de atrás Voy a hacer una pregunta capciosa, si tienen la respuesta, levantan la mano, le asigno la palabra y pueden responderla Esta ocasión, si respondes mal, tendrás que tomar la pistola y mojarte tú solo Si respondes bien, vas a tener la posibilidad de mojar a tus dos compañeros a la vez ¡Empezamos! Recuerden que es una sección de preguntas capciosas La respuesta puede ser cualquiera Manos atrás Primera pregunta ¿Quién tiene los días contados? ¿Santiago? Yo Esa respuesta es incorrecta Natalia Esa respuesta es correcta Punto para Natalia ¿Cómo sale la leche de la vaca? ¿Santiago? Exprimiéndola Esa respuesta es incorrecta Manos atrás ¿Carulla? No sé Esa respuesta es incorrecta No sale Natalia De cartón de leche Esa es una respuesta incorrecta La respuesta correcta es la leche de la vaca sale de color blanco Manos atrás ¿Qué salgo y al mismo tiempo nada? Natalia El aire Esa es una respuesta incorrecta Santiago Nada Esa es una respuesta incorrecta ¿Qué es algo y al mismo tiempo nada? Ok, se agotó el tiempo La respuesta correcta es algo que nada El pez Es tuyo Es tuyo Pero los demás También lo usan Santiago ¿Por qué no eres lo que tú? Esa es una respuesta incorrecta Esa es una respuesta incorrecta Natalia Natalia Estudiar Ya Esa es una respuesta incorrecta ¿Cuál era la pez ¿Cuál era la pez Tu nombre? Siguiente pregunta ¿Para qué lado arroja el gallo un huevo? Santiago Menio Esa es una respuesta incorrecta Natalia ¿Para qué lado arroja el gallo un huevo? Dos De la izquierda, no sé Respuesta incorrecta, Natalia Ok, la respuesta correcta es para ningún lado porque los gallos no ponen huevos Siguiente pregunta ¿Cómo llaman a los niños en España? Carulla Esa es una respuesta incorrecta Natalia Esa es una respuesta incorrecta Niños Esa es una respuesta incorrecta A los niños en España le llaman por su nombre Vamos por la siguiente pregunta ¿Qué se necesita para prender una vela? Santiago Un encendedor Esa es una respuesta Medio correcta Carulla Fuego Esa es una respuesta medio correcta Natalia Una vela Esa es una respuesta incorrecta La respuesta que queríamos que nos dieran es que estuviera apagada Pero le vamos a dar el punto a Santiago porque también se necesita un encendedor para prender una vela Vamos por la última pregunta Vamos por la última pregunta de esta sección ¿Por qué los búfalos cruzaron el río? ¿Por qué? Esa es una respuesta incorrecta Natalia Para mojarse Esa es una respuesta incorrecta Carulla Esa es una respuesta incorrecta Los búfalos cruzaron el río para llegar al otro lado Terminamos con la primera ronda de preguntas capciosas El marcador es el siguiente Santiago tiene un punto Carulla se encuentra abajo del tablero con cero puntos Y la hermosa Natalia tiene hasta el momento un punto Bienvenidos al show de Carulla Nuevamente llegamos a la segunda parte de este show En esta ocasión vamos a tener juegos de destreza Este es un juego muy sencillo Como podrán ver tenemos dos torres de vaso en frente de ustedes El juego tiene la penalidad de llevar el vaso que está hasta arriba Que es de color distinto hasta la parte de abajo Pero de una manera diferente En el juego de destreza tendrán que colocar los vasos frente a ustedes E ir jalando el vaso de abajo hacia arriba Una mano tras otra No se vale realizar este movimiento porque vamos a anular Tiene que ser una mano primero y otra después Para esta ronda va a ser necesario que se concentren mucho en lo que estén realizando Aquel que cometa alguna falta durante el proceso del juego Será descalificado Manos atrás ¿Están listos Santi? Sí, Capitán ¿Estás lista Natalia? Sí Carulla, ¿estás lista? A la cuenta de tres van a jalar los vasos Una Dos Tres Uno por uno Un vaso, una mano y luego otra Una mano y luego otra, Santi Al parecer Santiago está teniendo dificultades técnicas La hermosa Carulla Va a la delantera En este momento Natalia se acerca a Carulla Estamos llegando a la recta final del juego Y la ganadora va a ser La tremenda Carulla ¿Me faltaban tres vasos? En este momento vamos a regalar un punto a Carulla y el tablero Hasta el momento va así Santiago tienes un punto Y claramente está visto que tus habilidades con los vasos no son lo tuyo Carulla, tu habilidad de estresa te hizo ganar un punto Y tienes un punto en el tablero Natalia, te conservas con un punto en el tablero En el juego pasado vimos que algunos de ustedes no tienen destreza absoluta para manejar los vasos En la tercera sección será una ronda de preguntas acerca de los personajes y preguntas de Disney ¿Estamos listos? Sí, pues sí, está Manos atrás Primera pregunta ¿Cómo se llama el pez que es mejor amigo de la sirenita? Carulla ¿Dónde? Esa es una respuesta correcta Sí Segunda pregunta ¿Cómo se llama la vaquerita de Toy Story? Carulla Jessy Esa es una respuesta correcta Sí Tercera pregunta ¿Cómo se llama el mono de nieve de Frozen? Santiago No sé No sé Esa es una respuesta incorrecta Natalia Hola Esa es una respuesta correcta Cuarta pregunta ¿Cómo se llama el personaje malvado de La Bella y la Bestia? Carulla Carulla No Esa es una respuesta incorrecta Gastón Esa es una respuesta correcta Natalia ¿Qué animal es el amigo de Rapunzel? Sí Natalia Esa es una respuesta correcta Siguiente pregunta ¿Cómo se llama el personaje verde de un solo ojo en la película de Monster Inc? Natalia Me pasaste Sí Esa es una respuesta correcta Siguiente pregunta ¿Cómo se llama la mejor amiga de Nemo? Natalia Esa es una respuesta correcta Siguiente pregunta ¿Cómo se llama el niño protagonista de la película de Coco? Carulla Esa es una respuesta correcta Última pregunta de esta sección ¿Cuál es la canción de Timón y Pumba en la película Manos Atrás, Manos Atrás, Manos Atrás, Manos Atrás, del Rey León? Santiago Con una pachaca Esa es una respuesta correcta Bravo, Santi La canción Finalizamos esa sección de preguntas de Disney y el tablero va de la siguiente manera En tercer lugar va el tenista mundialmente reconocido Santiago con dos puntos En segundo lugar la repostera bailarina mejor alumna de la escuela Carulla Martínez con cuatro puntos Y en primer lugar va Natalia con siete puntos En la cuarta sección de este show de Carulla parte dos tenemos el segundo juego de destreza Como podrán ver frente a ustedes se encuentran dos platos En uno de ellos tenemos 20 dulces circulares que tendrán que jalar con el popote que tienen enfrente La dificultad de este concurso o de este reto está en tomar el popote, absorber el dulce y pasarlo al siguiente plato El plato que se encuentra enseguida El primero que termine este reto de destreza acumulará tres puntos en el tablero A la cuenta de tres Una Dos Tres Santiago parece tener más habilidad en este juego llevando tres dulces Santiago va más adelante de los demás Seguido por Carulla y terminando por Natalia Parece que Santiago en este concurso tiene habilidad de absorción con popote Estamos llegando a la parte final del concurso En este momento tenemos un vencedor Santiago acumula tres puntos en el tablero Por el tomar los dulces y comérselos Hasta el momento del tablero es de la siguiente manera En primer lugar se encuentra la hermosa Natalia con siete puntos En segundo lugar dándole una vuelta al marcador se encuentra Santiago con cinco puntos Y en tercer lugar la hermosa Carulla con solo cuatro puntos Llegamos a la quinta etapa del show de Carulla parte dos y última de este concurso Como podrán ver tenemos nueve ingredientes en la parte delantera de la mesa Y cada uno tiene tres vasos distintos Explico la mecánica En esta parte combinaremos dos cosas diferentes en la que habrá un perdedor y habrá un castigo Cada pregunta que se realice acumularán un punto en el tablero final Tendrán que elegir uno de los productos que están enfrente Y ponernos en los vasos que tienen enfrente a ustedes Mezclalos correctamente Realizaré preguntas de su materia favorita que son las matemáticas Cada vez que acierten una pregunta deberán vertir el líquido de su vaso En el espectáculo transparente que tienen enfrente a ustedes Cada vez que vaya avanzando las preguntas se irán quedando sin vasos El primero que se quede sin vasos queda exento de tomar el contenido del líquido transparente En esta ocasión para la elección de los productos que tienen enfrente nos basaremos en el tablero La primera que elegirá es Natalia Elige tres productos de enfrente Santiago, elige tres productos de enfrente Al ser la que va bajo una tabla de carulla no tienes otra opción más que elegir los últimos tres productos Antes de iniciar con las preguntas Mezcle en sus vasos Después de una intensa jornada de mezcla de los ingredientes que eligieron Empezaremos con la ronda de preguntas Para esta ronda deben de estar muy concentrados Porque son preguntas, matemáticas, operaciones básicas que saben perfectamente Primera pregunta 5 por 2 más 7 Carulla Esa es una respuesta correcta Segunda pregunta Son tres dígitos 10 menos 3 más 6 Carulla 13 Esa es una respuesta correcta Correcto Bueno ¿Ya ves tú? Ah, me gustó Ay, no, yo... Ay, es que... Ay, es que... Ay, es que... Ay, es como... Ay, es como... Siguiente pregunta Manos atrás Manos atrás ¿Qué es? 6 más 2 entre 2 Natalia 4 Esa es una respuesta correcta Correcto Uy, uy, uy Uy, uy Wow, mira Ay, es que... Ay, es que... Me perdí Ay, es que... 4 por 2 más 6 Santiago 14 Esa es una respuesta correcta Correcto Sí, correcto Sí 6 por 3 menos 2 No sé Natalia 16 Esa es una respuesta correcta Correcto No, yo no voy a tomar... Ya ves, a ver No, 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 no... 20 Ya, tú 24 Esa es una respuesta correcta Buena Buena Ay, caro Buena Ay, caro Te voy a ir a contar Te voy a hacer 50 pesos Tranquila En esta pregunta se puede definir el destino del show de Karam Siguiente pregunta Cinco Manos atrás Por tres Menos cinco ¿Caro ya? ¡No! Esa es una respuesta Correcta Voy a tomar así Y al lado de mí Vas a ir a volar puro Es un traguito Llegó el momento Que tanto estaban esperando Ni los smoothies de No podemos anunciar marcas Tenemos enfrente Una mezcla exótica El perdedor De esta batalla Solamente de esta batalla Fue Santiago Que será sometido A absorber Un poco de la mezcla Del elixir Creado por ustedes mismos Tan pronto estés listo Santiago Puedes probar El elixir Que asco Yo lo gané No No lo huelas No lo huelas Santiago demuestra a todas tus fans Que eres capaz de eso y más Dos mil años más tarde Vamos a darle un aplauso al perdedor de este reto Santiago ¡Eso! ¡Eso! Después de una gran contienda en el show de Karuya Parte número 2 Llegamos a la parte más importante ¿Cómo quedó la tabla de puntos? A continuación diremos ¿Quién quedó en primer lugar? El ganador o ganadora De este show de Karuya Parte 2 Santiago Con nueve puntos Es Natalia Con nueve puntos Queda en primer lugar En segundo lugar Con siete puntos Y solo con un punto de diferencia Del último lugar Es Santiago Con siete puntos En tercer lugar Karuya Con seis puntos Yo quiero ser el de Javos ¡Está bien! Llegó por mí En esta ocasión tenemos un reto especial Para la perdedora de este concurso Y anfitriona del mismo El reto de Karuya Karuya perdedora Etcétera, etcétera Que es Ir a un centro comercial Y acostarse en el suelo A ver la televisión Durante un minuto Los dejamos con el reto de Karuya En el centro comercial ¡Uuuh! ¡Ya está bien! ¡Ey! ¿A dónde vamos? Pues ya estamos aquí En el SEMS para cumplir un reto Para cumplir el reto ¡El! ¡El! ¡Ey ya! ¡El! ¡No, el! ¡El! ¡No, el! ¡No, el! ¡No, el! ¡Ey ya está! ¡No, el! ¡No, el! ¡No, el! reto logrado, yo quiero ir a robar comida de los puestecitos ¿Qué más encontraron? Winnie ¡Sí, Winnie! ¡Todo lloro! Despedimos a nuestros invitados especiales de esta noche Él es Santiago, que quedó en segundo lugar Se despide con un fuerte aplauso La bella Natalia, que fue la ganadora de esta edición del show de Karuya Y nos quedamos con la perdedora Pero no menos importante ¡Karuya! Muchas gracias por acompañarme en esta segunda edición del show de Karuya ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Una parte de aquí Y también no olviden comentar si les gustaron los retos, si no Y si quieren una tercera parte de este show de Karuya ¡Los amo! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Bye! En este momento es donde se abrazan y se dan mucho amor para terminar el video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!